¡Suscríbete al canal! 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 a comparen la cola que me gusta cuando llegaron a presentarse el proyecto Maricela iba todo bien ¿cuál fue el problema? el problema es cuando a los dos días los modernistas presentan ellos su proyecto y estos cuatro arquitectos se imaginaban miren lo que es esto ya estamos hablando si nosotros viviéramos en Barcelona en 1888 tuviéramos que votar ¿cuál elegiríamos? ¿qué diseño nos gustaría más? este claramente y todos los barcelonenses pensaron lo mismo Girona tenía que ganar este concurso sí o sí entonces ¿qué es lo que va a hacer este señor? para que nadie se entere pariendo en la cola de atrás miren la de Girona ¿qué hizo? las unió las copió ¿qué hizo? su diseño lo de hecho ¿lo ven? la parte alta le copió el diseño a los arquitectos modernistas ¿saben qué? para que nadie se le cuenta el simborrio principal te quito siete metros entonces hace que este simborrio sea más bajo como el que ven ahora y así nace la catedral de Barcelona miren aquí se los andan obviamente que nadie reconoció que Girona no reconoció que la había copiado la catedral de la catedral y va a venir y le va a contar a los arquitectos que él nunca le había rezado a la eulalia a la patrona de Barcelona él no creía en la patrona de Barcelona él quería que en la catedral de la ciudad esté su santa favorita ¿vale? y los arquitectos le explicaban en Girona está la catedral de Barcelona y a este señor le quería explicar no, no, no ahora que yo la estoy construyendo ¿no? en mi catedral no la de Barcelona entonces cuando había que poner a la santa patrona de Barcelona la eulalia ven arriba en lo alto pero ven que en lo alto de la catedral hay una señorita parada ¿no? esta señorita está levantando un brazo ahí parece que se va a hacer un acércico esta señorita no es la patrona de Barcelona no es la eulalia de hecho la eulalia está enterrada debajo el templo es el clauso de la eulalia y la patrona de Barcelona es la que está en el techo de su templo no 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 y además se hace enterrar al lado de la patrón. Este señor es el responsable de que tengamos esta fachada. Esto que estamos viendo es el estilo neogótico. ¿Por qué neogótico? Neogótico le llamamos porque no se construyó en la Edad Media, ¿vale? O fuera del estilo. Entonces, neogótico clásico español. Vengan a conocerlo, porque por dentro es un templo medieval del siglo XIV que es una pasada, ¿verdad? Vale mucho la pena conocer este lugar. Ahora vamos a caminar más cerca. Siempre me preguntan si la entrada a la Catedral de Barcelona es totalmente libre. Y totalmente libre. Si ustedes ya compraron el ticket antes. O sea, tienen que pagar sí o sí para entrar a la Catedral de Barcelona. Si quieren venir a la misa, van a entrar gratis. Les pueden venir solo a la misa de 8 y media de la mañana los domingos. Y ahí pueden entrar gratis a la Catedral. Si no, van a tener que pagarla. Pero hay otros lugares que pueden entrar. Y tú, de repente van a entrar gratis. Voy a intentar contarles todos. No te saben qué pasa. No, 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 no. No, 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 no. todas las piedras corresponden a diferentes momentos históricos las que encontramos debajo hacia la calle las más grandes son las que tienen dos mil años son las que pusieron los romanos y esto nos da la idea de la estructura de la naturaleza